...de que hablaran todas las bancadas por cinco minutos. En el tiempo restante de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada Denise Pascal, hasta por dos minutos ocho segundos. Diputada Pascal. Gracias, Presidente. Primero saludar el Día Mundial del Síndrome de Down, hoy día, que realmente nos lleva a pensar en esta ley que se llama Inclusión de Personas con Discapacidad. La verdad que hubiéramos querido una ley con más fuerza, una ley que realmente hubiera llevado a cumplir los objetivos que en ella se proponen. Cuando vemos que en ella se establece el cumplimiento efectivo alternativo, pero solo respecto al sector privado, permaneciendo la posibilidad de excusarse en el cumplimiento en el sector público, realmente nos queda una gran interrogante por qué excluimos al sector público. Cuando realmente ese 1% hoy día se cumple en el sector público, y incluso se cubre en muchas de las instituciones el 2%. Por lo tanto, no entiendo qué es lo que pasa ahí y por qué dejamos el sector público aparte. Por otra parte, hablamos que las empresas obligadas a mantener reserva legal podrán solo durante los dos primeros años de vigencia de la ley optar por cumplir la obligación con algunas medidas alternativas, sin que sea necesario que exista una razón fundada, el mecanismo de gradualidad y adaptación. Por otra parte, hablamos, no es cierto, de que no se estipula claramente la posibilidad que en el contrato de trabajo se celebre con una persona con discapacidad se pueda estipular una remuneración sin respetar las normas sobre ingresos mínimos. Cuando vemos esto, creemos que realmente nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos en poder exigir una vez por todas en nuestro país la inclusión real de la discapacidad. Creo importante y voy a votar a favor, pero con dolor, porque creo que realmente dimos la lucha, tanto en nuestras comisiones como en la comisión mixta, de lograr el avance necesario. Se podría haber hecho un esfuerzo mayor y hoy día tendríamos una ley. Gracias, diputada Denise Pascal. El tiempo asignado o restante, más bien dicho, para la bancada del Partido por la Democracia son 54 segundos. Diputado Farcas, ¿usted va a hacer uso de la palabra?